Para mí Andalucía es ese oasis en medio del desierto, mi zona de paz, Mar y Fede Triana entre los fogones de mi abuela, Juana Reina, Rosy Jurado, pero también Elena Burque, La Lupe, y la verdad que siempre que vengo suelo salir poco de casa, me tienes muy mal criada, muy enmadrada, pero bueno, aparte de eso, me encanta ir a tomar las cañitas, las tapitas, imposible irse un poquito más ancha para arriba y para el mundo, pero la verdad que las pilas, el alma se carga y ya estoy preparada para contarle al mundo un poco mis historias, pero desde ese rinconcito andaluz, desde mi Córdoba, esas arañas del Marte que han visto ahora la luz, pero desde mi corazón, desde mi Andalucía.